Joel nació con una malformación congénita que afecta la rodilla para abajo, para el piecito. Esto le impide que el músculo se desarrolle, no crece y la rodilla está afectada. Es por eso que Joel no puede caminar. Tiene tres añitos y no camina. Es un niño muy inteligente, muy alegre y a mí me duele verlo así, Priscila. ¿Tú eres madre soltera? Sí, desde el primer momento que mi hijito llegó a mi vida, lo he dicho, lo amé, lo amo a mi hijito y tengo que hacer todo lo posible para que él pueda caminar. Entonces, después de reflexionar unos cuantos minutos, yo dije, esto pero no se va a quedar así. Tenemos cuentas habilitadas también en el Banco Unión. La cuenta habilitada que está a nombre de Leslie Vilcáez Tobar es 1-0000-17-12-10-17. Ese es el número de cuenta que usted puede ir y hacer su aporte o llamar al celular 724-89-094. Y mi sueño más grande es que mi hijito dé sus primeros pasos y venga hacia mí y me diga, te quiero mamá.